Alumnos del segundo grado de la Escuela Mitre, hoy es el Día de la Tradición y los chicos no tuvieron mejor idea que salir, festejarlo y contarle a la gente acerca del Día de la Tradición. ¿Tu nombre? Valentín. Bueno, Valentín, contanos, ¿qué es lo que trabajaron en la escuela sobre el Día de la Tradición, este día tan especial? Y trabajamos en el Día de la Tradición, que el Día de la Tradición lo hizo José Hernández. Nos han entregado un mate, por ejemplo, nos han entregado el lenguaje del mate. Sí. ¿También han trabajado en eso? Sí. Bueno, Coco, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos, ¿qué significa el Día de la Tradición? El Día de la Tradición significa, lo de hace como muchos años, como se formó nuestro país. ¿Y por qué reparten un mate y el lenguaje del mate? Por el Día de la Tradición. ¿Porque es un símbolo de la tradición? Sí. ¿Tu nombre? Augusto. Y Augusto, ¿qué me contás? ¿Qué te parece esto de salir y de contarle a la gente lo que es el Día de la Tradición? Y bueno, esto es para festejar, que es para festejar como el día que José Hernández nació y escribió el Martín Fierro. ¿Tu nombre? Bautista. ¿Y Bautista? ¿Qué te parece esta recorrida, el salir a la ciudad con tus compañeros, el contarle a la gente lo que es el Día de la Tradición? Es lindo. ¿Es lindo? Sí, venir a la municipalidad, ver todo lo que se ve con José Hernández. Bien. ¿Tu nombre? Alejo. Alejo. ¿Y qué te parece esto de dar una vuelta, de salir con los compañeros a comunicar lo que es el Día de la Tradición? Cosos, nosotros salimos a repartir matecito, entregar la tarjetita y explicar lo que es el Día de la Tradición. Bueno, ¿y qué es el Día de la Tradición? El Día... no sé. Bueno, tenemos más. A ver las nenas que hablaron un poquito. ¿Tu nombre? Camila. Bueno, Camila, ¿qué te parece esto? ¿Vos tomás mate, por ejemplo, que es uno de los símbolos de la tradición de nuestro país? A veces. ¿A veces? ¿Y qué te gusta? ¿Mate dulce o amargo? Amargo. Amargo. ¿Vos tu nombre? Cruz. ¿Te gusta el mate? Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa refleja lo que es la tradición nuestra? El baile. ¿Y qué más? La ropa. La ropa. Bueno, que en este caso ustedes están caracterizados como gauchos y las chicas como chinas. ¿Y qué otra cosa más nos caracteriza de la tradición? Paisana, bueno. Pero se la decía china también. ¿O no, señor? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El baile. El baile, sí. Me dijiste el baile, el mate. ¿Qué otra cosa más? A ver, como símbolo de la tradición. La música. La música. ¿Vos? La comida. La comida. Por ejemplo, ¿qué comida? Torta frita. Muy bien. ¿Alguien le dice pastelito? ¿A quién le gustan los pastelitos? A mí. A vos te gusta. ¿Y no hicieron pastelito para repartir? No, no hicimos. No hicimos, dice. ¿Tu nombre? Agustín. Bueno, acá dice el lenguaje del mate. ¿Esto lo prepararon ustedes también con respecto al día de la tradición? Sí. Por ejemplo, ¿qué significa el mate amargo? Ni idea. Ni idea, dice. Bueno, pero ¿cómo te gusta el mate a vos? ¿Tomás mate? Sí, pero lo tomo así con jugo, el mate frío. Ah, el tereré. Sí, eso. ¿Tu nombre? A mí también. Virginia. Virginia. ¿Te gusta el mate? Sí. ¿Las tortas fritas? También. ¿Y los pastelitos? También. ¿Le falta que le guste? ¿Le falta que le guste? ¿Las empanadas te gustan? Sí. ¿El locro? También. Bueno, le gusta todo. Bueno, los chicos del segundo grado de la escuela Mitre, fetejando el Día de la Tradición con las referencias que tienen que ver con nuestras tradiciones, las tradiciones argentinas. Un saludo para la cámara, chicos. ¡Chau! 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 ¡Chau!